Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas supermercados Aldi tenemos dos secciones de bazar para este fin de semana recuerda que el miércoles hemos visto otras promociones que te pueden interesar que si no se me olvida, que a veces se me pasa, os lo dejaré dentro de la descripción de comentarios os aparecerá a lo largo de este vídeo comenzamos con la primera sección, tenemos la sección de especial hogar y nos ponen zapatos de montaña sostenibles, material exterior de poliéster rebajados un 20%, tenemos varios modelos y los números van del 37 al 45 plantilla de eva en color azul marino y en color gris unos 20 euros nos lo rebajan pues unos 5 euros el par ya sabéis que también el fin de semana tenemos algunas ofertas en la sección de alimentación y en el caso del protector de cocina o las tablas de cortar las vamos a encontrar el fin de semana pack de dos unidades a 9,99 euros de medidas 30 x 52 centímetros y nos dice que es de cristal templado se puede usar para cubrir placas de cocina recordad que en el canal hace años os enseñé pues del Lidl pues un modelo y en esta ocasión Ali pues nos las dejan por unos 10 euros y las puedes usar también para tablas de cortar de la marca Home Creation nos vamos a aplique solar outdoor nos costaría 7,99 mil 200 miliamperios tiene una autonomía de 15 a 18 horas 600 lúmenes y la potencia son 6, 6 vatios se carga mediante el sol, mediante las luces, el sol de movimiento no necesitas instalación 12,3 x 9,5 centímetros mantel hay distintos modelos de un diámetro de 140 y de 110 x 140 o de 120 x 180 hay varios colores a 6,99 este fin de semana en Aldi otro artículo de la sección hogar recipientes de vidrio con separador como veis nos mezclan zapatillas con cocinas con artículos de cocina y con lámpara y en este caso estos recipientes de vidrio con separador tiene dos compartimentos 4,99 pues hay un color verde y también le tenemos en un color coral capacidad de un litro de 20 x 15 x 7 centímetros marca Home Creation siguiente artículo de la primera sección es una mesa auxiliar que también es de la marca del anterior artículo 34,99 la han rebajado un 12% medidas de 53,5 x 59 centímetros la estructura es de metal y pasamos al siguiente tiene además cesta de almacenamiento de aspecto de ratán y el último artículo de la primera sección es la camiseta de manga corta las tallas son de la SL pues en un color gris un color verde en un color azul y de la SLL pollo redondo o pollo de pico segunda sección de bazar relacionado con hay más artículos relacionado con especial bambú pero tenemos también auriculares inalámbricos de bambú casi 15 euros 14,99 400 mAh tiene una autonomía de unas 13 horas no necesita cables versión bluetooth 5.3 con alcance de hasta unos 10 metros y hay dos colores en este artículo que también está relacionado con bambú y sería este altavoz altavoz bluetooth de 3 vatios de potencia tiene una autonomía de 2 horas tiene base con luz led y nos admite además tarjeta TF y nos cuesta 7,99 euros luego tenemos también auriculares inear de bambú estos cuestan unos 12 euros batería del estuche de 300 mAh versión bluetooth 5.0 táctil manos libres alcance hasta 10 metros y viene en el estuche que viene muy bien que tiene además imanes y nos cuesta 11,99 estos auriculares otro artículo de la segunda sección es un altavoz portátil también de bambú bluetooth versión 5.0 alcance hasta 10 metros 9x9x4,8 centímetros material de fibra ecológica y tiene una autonomía de unas 2 horas y una potencia de 5 vatios en el caso de esta lámpara de 24,99 tiene una potencia de 15 vatios botones táctiles tiene dos tipos de carga inalámbrica y por cable usb y cuesta 24,99 esta segunda sección son artículos de bambú como veis al igual que esta estación de carga 19,99 redondeando son unos 20 euros cable micro usb dos cables usb tipo c funciona conectado a la corriente eléctrica y la potencia son 50 vatios tiene 7 dispositivos a la vez y le vas a poder encontrar pues este fin de semana en los supermercados Aldi de esta estación pasamos a la marca Alivinar es este soporte para tablet que puede ser que si has ido en alguna ocasión a el Ikea pues también le hayas encontrado igual o similar medidas de 26 x 16 x 16 centímetros 9 euros 1,99 es decir unos 10 euros este RAW despertador de bambú nos cuesta casi 15 euros de 21 x 9 x 4,5 centímetros la hora está en formato de 12,24 tres alarmas control mediante sonido las pilas no viene incluido funciona con cuatro pilas brillo ajustable y modo de pantalla led y cuesta 14,99 esta estación meteorológica es un poquito más barata 8,99 no viene en las pilas incluidas tiene alarma registro mínimo máximo de temperatura 13 x 13 x 2,3 centímetros fin de semana en Aldi por unos 9 euros el cargador vertical Cui de bambú nos cuesta 9,99 11,5 x 7,2 x 7 centímetros potencia 10 vatios carga en vertical y también en horizontal funciona conectado a la corriente eléctrica y ya vamos a los dos últimos artículos de esta segunda sección la taza de bambú que además está rebajada a un 14% 5,99 y habrá dos modelos una de 300 y otra de 450 mililitros para mantener las bebidas calientes tapa antideslizante 5,99 y el último artículo son platos multiusos de un diámetro de 33 centímetros son de bambú que cuesta 4,99 y estas son las dos secciones de bazar que te esperan para este fin de semana que paséis un buen fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!